¿Qué es el tagasaste? El tagasaste juega un papel fundamental en el proceso de naturalización. Ahora lo que estamos viendo es una sobre representación de estos ejemplares, donde se ve claramente que el número de individuos presentes no se corresponde con el número de individuos que tendría que haber en la restauración final. ¿Por qué se da esa situación? Porque el tagasaste está jugando un papel fundamental y esencial ahora mismo en la restauración del ecosistema. Está trabajando, nos está haciendo que el suelo mejore las condiciones físico-químicas. ¿Cómo lo hace? Pues de la misma manera que se desarrolla hacia la parte aérea, se está desarrollando hacia la parte subterránea, rompiendo la loza y el encostramiento que tenía el suelo con el aparcamiento y el estacionamiento de los vehículos. Y con la fijación de nitrógeno, al tratarse una leguminosa, lo que nos está haciendo es mejorando las condiciones de presencia de nitrógeno en suelo para el crecimiento y desarrollo de todas las especies acompañantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!